Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo, ¿qué? Ariana Grande acaba de realizarse un nuevo tatuaje y literalmente es el más grande hasta el momento. La verdad no sabemos si ha sido mucha influencia de parte de Pete o si realmente Ariana Grande está dispuesta a marcar su piel con tinta por completo como ya lo han hecho muchísimos otros artistas antes. Sin embargo, por lo que podemos ver en su historia de Instagram, Ariana Grande acaba de agregar un nuevo tatuaje a su colección y al parecer es el más grande que se ha hecho hasta este momento. ¿Pero cómo fue que ella decidió esto? Bueno, a principios de esta semana ella tuiteó sobre la serie Spirit Away revelando sutilmente que tanto ella como Pete disfrutan muchísimo de este anime. Bueno, después de esto, publicó una fotografía del personaje principal de Shihiro, seguida de una descripción del personaje y sus mejores cualidades. Aquí comentó que esta chica pasa de ser una chica fácil de asustar con una personalidad sumamente infantil, la cual obviamente corresponde con su edad, y después de un arduo trabajo, se convierte en una joven responsable y valiente que ha aprendido a poner sus miedos a un lado para ayudar y proteger a todos aquellos que la necesitan. Y como sabemos, rescata a sus padres de un hechizo que los ha convertido en cerdo, y Shihiro abandona esta personalidad anterior y se adapta a su nuevo entorno para convertirse en una chica valiente, ingeniosa y además bastante confiable. Bueno, pues parece que Ariana Grande ha relacionado a este personaje con algunos momentos importantes en su vida. Puede parecer un poco aleatorio todo esto, pero si volvemos un poco atrás y recordamos lo que ha pasado, pues realmente sí tiene bastante similitud. ¿En qué? Bueno, Ariana Grande era una chica bastante tímida en un principio, sin embargo decidió cambiar por completo, y de un año a la fecha, bueno, su vida es totalmente distinta. Ella lanzó un álbum bastante personal, sobrevivió a un gran ataque terrorista, se separó de una pareja con la cual ya llevaba muchísimo tiempo, sí, nos referimos a Mac Miller. Además, se comprometió sorpresivamente con Pete Davidson en un romance bastante rápido, y por si esto no fuera suficiente, decidió mudarse y vivir con él en un nuevo apartamento en la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿necesito continuar con la historia? La verdad es que Ariana ha cambiado su vida, así que tiene bastante sentido que se relacione con un personaje que tiene que deshacerse de sí misma para convertirse en alguien muchísimo más valiente. Así que finalmente y después de todas estas pequeñas insinuaciones, ayer por la noche Ariana Grande nos reveló su nuevo tatuaje, el cual finalmente pues representa el cambio en su vida. ¿O tú qué opinas de esto? ¿Te late la idea de ver a Ariana muchísimo más tatuada? ¿O te gustaría que se quedara hasta ahí por el momento? La verdad me encantaría saber tu opinión, así que no dejes de anotarla en la bandeja de comentarios. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Francisca Ignacia, Janely DG, Clash Gaming, Pamela Huertas, Helen Revelo, Anita Vélez, Shekia, Isaro Orrantia, Yedida Yasmín Fernández Alderete, Damari Arancivianosa, y en especial a Brisa Barragán. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Kendall Jenner es criticada por otras modelos por ser muy selectiva con las pasarelas. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.